¿Por qué me siento desanimado espiritualmente? Quiero compartirles cinco hábitos poderosos para fortalecer su relación con Dios. El último te impactará. Estos hábitos me han ayudado a tener una conexión más cercana y profunda con Dios, nuestro Creador. Y estoy convencido de que también les serán de gran ayuda. Hola, soy el pastor Gustavo Melo y estoy aquí para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Entonces, si todavía no lo hizo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando entramos en vivo o cuando hago videos como este para ayudarte. Primero, permanecer. Aprender a permanecer en Dios es fundamental. A menudo la vida nos presenta desafíos, personas y pensamientos que intentan alejarnos de él. Esa es la estrategia del aniversario, pero a pesar de las dificultades, debemos mantenernos firmes. Es fácil decir que vamos a confiar en Dios, pero la verdad es que cuando enfrentamos momentos de duda y desánimo, buscarlo puede ser un verdadero desafío. La Biblia nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. En ese momento de desánimo, cuando no tenemos ganas de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, es precisamente cuando más debemos buscarlo. No permitamos que nuestras emociones nos controlen. Busquemos más de Dios. Segundo, leer, meditar y aplicar la palabra de Dios, carácter y su amor por nosotros. Cada día que dedicamos a su palabra, nos acercamos más a nuestra verdadera identidad en Cristo. Luego, meditar en lo que leímos es crucial. No se trata solo de leer por leer. Necesitamos reflexionar sobre cómo la palabra se aplica a nuestras vidas. Dios nunca deja nada al azar. Cada mensaje, cada pasaje tiene un propósito. Cuando meditamos, comenzamos a entender lo que Dios quiere comunicarnos en nuestras circunstancias actuales. Y por último, aplicar lo que hemos aprendido. Muchas veces escuchamos consejos, pero no los llevamos a la práctica. La palabra de Dios está llena de verdades que pueden transformar nuestras vidas. Debemos vivir de acuerdo a lo que leemos y encontrar cómo cada versículo puede influir en nuestra vida diaria. Tercero, Dios siempre escucha. En Jeremías 33.3, Dios nos invita a llamarlo y promete revelarnos cosas grandes y maravillosas. Muchas veces pensamos que solo podemos acercarnos a Él en momentos específicos. Pero en realidad, tenemos el privilegio de tener un Dios omnipresente que está con nosotros las 24 horas del día. Podemos hablar con Él en cualquier momento sin necesidad de que nuestras oraciones sean perfectas. Lo que Dios busca en nuestro corazón, cuando nos abrimos a Él, encontramos una conexión íntima y genuina. Cuarto, la música. Es importante cuestionar qué tipo de música estamos dejando entrar en nuestras vidas. Porque la música tiene una fuerte influencia en nosotros. Entonces, debemos escoger la música de adoración y alabanza al Señor. Porque la música que adoramos a Dios puede tener un impacto profundo en nuestra espiritualidad. A veces, una simple canción puede reconectarnos con Él en momentos de dificultad. Te animo a que elijas música que te acerques a Dios y te inspire a adorar a Él. Y quinto, glorificar a Dios en nuestro estilo de vida. No podemos limitarnos a adorar a Dios solo en la iglesia o en momentos específicos. Debemos vivir en constante adoración. Imagina si Jesús viniera y revisara tu vida. ¿Se sentiría cómodo con lo que le ven? La integridad es clave. Debemos ser las mismas personas en público que en privado. La verdadera intimidad con Dios te forja en esos momentos a solas con Él. En 1 Corintios 10.31 dice, Si Dios nos recuerda que todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo a su propósito, comenzamos a fortalecer nuestra relación con Él. Al caminar en estos puntos, tu vida espiritual crecerá cada vez más. Si Dios ha hablado contigo en este video, escriba ahí en los comentarios, Amo a Jesús y comparte este video con un amigo que tú sabes que necesita de esta palabra. Recuerde, Cristo viene muy pronto. Maranata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!